El reventón de la mañana Antes de iniciar El TV Live Especial El reventón Por el live No estamos en el reventón No estamos vivos Yo quería decirle a Facho Que nosotros tenemos un enviado En España para lo que va a ser el clásico Y que cualquier información Fidedigna Fidedigna tenemos bastante hermano No pero esta es seria Fidedigna fuente Arriba de los dos Va a estar en el palco No es nada Lo que consigue el reventón Por favor Y estamos pagando Ahora pidele disculpas A Defra Disculpa a Defra Ella venia a las 8 y media Pero por tu culpa Yo venia en camino cuando dijeron que llegara a las 9 Y yo bueno voy a ir lentecito Viste Porque ya venia a las 8 y media Mira como has quedado Viene con tu voz Verdadero RUNTICULO Jajaja